¿Qué tal amigos de este canal? SteelSharGames, aquí estamos en un nuevo video para empezar esta semana la semana pasada estuvimos viendo el nuevo tiburón especial pero ya no se me ocurre el contenido para crear para este tiburón así que vamos a volver con la serie de colores en lo que pienso nuevas ideas para no dejar el canal así inactivo durante principios de esta semana vamos a volver ahora vamos a hacer la serie de colores voy a empezar con Nessie pero ahora va a ser de otro color ya vimos el negro, vimos el azul, el rojo, el dorado, el plateado y ahora vamos a ver la skin morada vamos a ir creándola con tonos morados así me gustaría más con ese oscuro así me gusta vamos a equiparle algunas cosas esta cría vamos a equiparle este el céfiro el lava y la manta vamos a equipar esas y creo que es todo lo que pienso equipar vamos a darle a jugar ahorita hay un pase de aniversario pero la verdad no lo quiero subir porque las recompensas como que no son pues la gran cosa ni siquiera me he empeñado en hacer este pase en completarlo no tengo realmente fichas recogidas y pues vamos allá buscamos buscamos está ah se puso me molesta cuando el tiburón se pone tieso es un bug que tiene el juego pero así vamos a jugar miren estas son las dichosas fichas que recoges tienen un número 10 ahí vamos está todo tieso necesito que algo me golpee o me pique para que ahí está para que esto se restablezca si no ahorita voy a actualizar el canal apenas me voy a tardar esta semana en lanzar actualizaciones para tanto para este canal y para el canal en inglés porque ahorita voy a estar algo atareado esta semana en lo que organizo lo que organizo mis tiempos para poder grabar y para subir este video lo voy a tratar de subir hoy para arrancar la semana ya es tarde es lunes pero ya es tarde voy a tratar de subir el contenido hoy ay 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 a ver quiero ver si me mata es que está todo goleado el juego miren como se queda Chargira y bugueado no me hace nada que rayos a ver si es el portal si se buguea no si se buguea del juego que loco bueno ya medio se restableció ya puedo dar vueltas miren miren ya tengo un billón 343 que loco ahorita en el que se me ocurren nuevas ideas no he podido subir el Halo CE al canal en inglés no he tenido tiempo de volver a grabar ese nivel pero pronto a ver si hoy en la noche lo puedo grabar no se ni cuanto tiempo llevo jugando a ver si mi cámara para este lado la dada ok voy a bajar ahí está pues prácticamente este es el video del skin sacaron con el nuevo tiburón especial no se me ocurre realmente mucho contenido si tienes alguna idea de que puedo sacar de que puedo sacar de un nuevo tiburón especial que sacaron en Fin Fini Fini si tienes alguna idea de que puedo sacar ya hice el gameplay como tal el versus contra el cangrejo gigante negro y ya hice varias cosillas con ese tiburón si tienes alguna idea de que puedo sacar de un nuevo tiburón especial coméntalo porque realmente no tengo se me han dado algo escaso de ideas últimamente no se que hacer con el contenido nuevo ya que pues los tiburones especiales no tienen como si tanta versatilidad en ese sentido no puedes con que hacer tan sencillo los versos que yo siempre hago y ese tipo de cosillas por eso necesito pues me gustaría que me dieran alguna idea si lo tienen les agradecería mucho y pues prácticamente este es el video del skin morado no hice un video breve vamos a ver vamos a darle a salir cuánto tiempo me hice porque no veo porque mi cámara me tapa casi 4 minutos prácticamente esto ha sido todo el video si te ha gustado voy a subir Halo CE el cartógrafo silencioso al canal en inglés pronto no lo he podido subir no he tenido tiempo de grabarlo ya que me tardo como una hora en grabar ese nivel no lo he podido grabar pero voy a ver si hoy en la noche lo puedo sacar y editarlo en los próximos días y subirlo esto ha sido todo nos vemos pronto en un nuevo video de este canal este es su canal SteelSharp Games adiós amigos